Vos de crisis sabés porque en el peor momento del macrismo, cuando todo se incendiaba, te dijeron encárgate de esto. Así que lo que te quería preguntar es, ¿qué deberíamos estar mirando en este momento, además de la crisis sanitaria desde ya, en la economía? Me parece, Francisco, que hay una parte de la crisis que es inevitable y que está sucediendo, que es la recesión. Si Dios quiere, el piso de esa caída debería haber sido el mes de abril, que fue la cuarentena más estricta, y después se fue relajando paulatinamente, sobre todo en el interior del país, durante el mes de mayo. Así que en mayo podría haber una incipiente recuperación confirmada en junio. Ahora, con esta nueva rigidez de la cuarentena en julio, podría tener otra vez un parate, pero más que nada en la área metropolitana, que igual es casi la mitad de la producción del país, por lo menos industrial. Así que eso te diría que es medio inexorable. Lo que tenemos que tratar de, y por supuesto que los programas públicos que estén a disposición ahí, para atenuar, compensar esa recesión, hay que ponerlos operativamente lo antes posible. Lo que no deberíamos agregar, lo que deberíamos estar mirando, Francisco, para contestar tu pregunta, es no agregar problemas adicionales a esta tragedia que es el coronavirus y su impacto económico, con una reacción del Estado impropia o con efectos colaterales que lleven a una emisión descontrolada. Entonces, sumemos en la segunda mitad del año una inestabilidad nominal, de la inflación, por ejemplo, que haga que agreguemos un factor adicional de incertidumbre y inestabilidad. Ahora, ¿cómo se hace? Porque el Estado no tiene financiamiento y está forzado a emitir y atender situaciones realmente inquietantes de todos los sectores. Sí, me parece que lo primero que hay que hacer para hacer un programa, para enfrentar esta pandemia y sus efectos sobre la economía, obviamente hay que eslabonar o encadenar, mejor dicho, por eso es un verbo que existe, encadenar distintos eslabones de distintas medidas. La primera, asegura, Francisco, es terminar de una vez con la negociación con la deuda que se está prolongando indefinidamente y que muy bien no se sabe qué está pasando con la negociación. Esto ya se ha extendido más de lo prudente. Me parece que las partes ya están, ya está claro dónde están las zonas de acuerdo, el regateo, el tano que existe en toda negociación, me parece que... Tano. No, y ese debería ser un punto de partida para poder encadenar una serie de medidas. La segunda es, bueno, un plan, un programa que dé alguna certeza, recién lo decía tu colega, el otro Francisco, respecto a, bueno, un programa fiscal, un programa monetario, un programa financiero. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cuánto va a gastar el Estado? ¿Qué bache va a tener? ¿Cómo lo va a financiar? ¿Cuánto va a emitir? Que esto es un bien público, dar esos planes de gobierno no son un interés nada más de los funcionarios, sino de darle la señal al sector privado de dónde están sus decisiones de consumo, de ahorro e inversión para poder tomar decisiones. Aún en el medio de esta incertidumbre, el Estado tiene, el gobierno tiene que dar esas pautas de comportamiento macroeconómico para saber cuánto es transitorio y cuánto es permanente. O sea, si vamos a vivir muchos meses de la emisión, bueno, vamos a tener problemas más adelante. Entonces, y una parte de la incertidumbre actual, por ejemplo, en el mercado cambiario, tiene que ver con esa falta de pauta de mediano plazo. Entonces, hay que dar la pandemia. Ahora, Lacunza, recién hablábamos de emisión monetaria descontrolada, bueno, digamos enorme, un gasto público que está en un nivel histórico, un déficit fiscal que está altísimo, un desdoblamiento cambiario. Todo eso parece un cóctel preparado para una hiperinflación. Sin embargo, la inflación está atada. ¿Quiere decir que se puede mantener así o que en algún momento va a explotar? Yo no creo que haya una hiperinflación. Sí creo que puede haber un riesgo de un fogonazo inflacionario. ¿Qué es un fogonazo inflacionario? Es que la inflación que hoy tenemos un poco reprimida y un poco atenuada por factores transitorios como la cuarentena, o sea, esto que le estamos inyectando alcohol a un paciente en recuperación que mucho no se nota, bueno, mientras está en reposo no se da cuenta, pero cuando se levante el reposo se va a sentir mareado. Entonces, la dosis de alcohol que le demos no es lo mismo dos copas que dos botellas que 6 botellas. Entonces, a eso me refiero con decir, bueno, ¿cuánto le tengo que dar de alcohol a este paciente obligado por las circunstancias? Y sobre todo, después cuando salgamos de la cuarentena, bueno, ¿cómo voy a hacer para rescatar ese alcohol de más que le tuve que dar ahora con distintos instrumentos que tiene el Banco Central que sería aburrido de escribir ahora? Entonces, esas serían las pautas que evitaría esa incertidumbre y ese riesgo de que por las dudas, entonces, como no tenemos bien en claro, vamos a demandar, una parte de la población va a demandar dólares, no está en el mercado formal, está en el informal. Bueno, entonces tenemos la brecha cambiada que tenemos. A eso me refiero, no creo que haya una hiperinflación, hay factores transitorios atenuantes que cuando estamos en cuarentena todos demandamos un poco más de dinero por razones precautorias, o sea que toda la emisión no va a precio por un tiempo, pero obviamente eso no dura para siempre. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. Si Macri hubiera ganado, probablemente vos hubieras sido el Ministro de Economía, hubieras continuado como Ministro de Economía. Es una de las posibilidades, digamos, porque había mucho consenso, digamos, sobre tu figura, porque agarraste la situación, como contaba Pancho recién, en un momento muy difícil. ¿Vos hubieras hecho lo mismo que hizo el gobierno? ¿Hubieras tomado las mismas medidas ante esta situación de pandemia y de cuarentena necesaria para enfrentar al COVID, tanto para cuidar a los trabajadores como para cuidar a las empresas? ¿O al gobierno, digamos, descuidó alguno de los frentes? Siempre, viste, hablar de situaciones hipotéticas es tan injusto por las buenas como por las malas. Viste como también se dice, no, si hubiera, con el gobierno cambiamos, la pandemia hubiera sido, habría sido peor el punto de vista sanitario. Me parece que es bajar un escalón en un debate público. Pero te lo habrás planteado personalmente, ¿no? Habrás dicho, bueno, mirá si me tocaba a mí. No quiero evadir la pregunta, quiero condicionar la respuesta a las expuestas. Yo siempre digo, yo lo más fácil que puedo decir, lo habría hecho mejor, pero quién no puede comprobar eso. Lo que me parece que se podría haber hecho es terminar, como dije antes, con el tema de la deuda antes, creo que se extendió más de la cuenta y eso es un factor de incertidumbre adicional y gratuito. gratuito en el sentido, digo, el paso del tiempo agrava las cosas, va perdiendo el poder de negociación y sobre todo no es gratis en términos de incertidumbre, de inestabilidad y hasta de reservas que pierde el Banco Central. Así que eso es un primer factor. El segundo es esto de mostrar un programa. Quizás no con dos decimales como exige un presupuesto por la incertidumbre que hay, pero sí un sendero, un rumbo, un norte, porque eso incluso sería más eficaz de las medidas que tomó el gobierno. El gobierno les da préstamos a las empresas para soportar la recesión, la cuarentena, préstamos blandos, y al mismo tiempo les tiene que prohibir que vayan a comprar dólares al informal, al contado con líquido. Eso no debería ocurrir, pero naturalmente no debería ocurrir. Ocurre porque las empresas reciben los pesos y como creen que el dólar va a estar más alto, van y compran dólares. Ahora, para evitar eso, para que eso ocurra naturalmente, y no por represión de una norma, lo que debería dar es la pauta para el sendero, para mostrar que hacia adelante no habría razones para que ese dólar suba, y eso es, por ejemplo, dar un programa monetario, dar un norte, un mensaje de decir, miren, yo a este ritmo no puedo seguir más adelante, acá dentro de seis meses hay un iceberg, pero yo ya lo vi, entonces, como lo vi, no es que me lo voy a llevar por delante, sino que tengo tiempo para girar, hay seis meses, no es que hay seis minutos, voy a aminorar la velocidad de la emisión, voy a hacer una cosa distinta, voy a rescatar dinero de esta forma, eso me parece que se podría haber hecho distinto y todavía se puede hacer distinto. ¿Bajar impuestos tiene sentido una situación así? ¿Cómo, perdón? Bajar impuestos. Bueno, sí, en la medida que, sobre todo, depende de qué impuestos, y, por ejemplo, viste que algún país latinoamericano, Colombia, para promover el consumo ha hecho, como digas, de compras sin IVA, sí como medidas así transitorias como para estimular el consumo o la producción también, pero obviamente siempre con el límite de no desfinanciar más a la caja del Estado, porque si haces algo demasiado generoso en ese sentido, bueno, va a tener que emitir más, entonces vas a estar con la manta corta y... Bueno, ustedes le quitaron el IVA a la canasta básica en los últimos meses de gobierno, ¿no? Que fue una medida... ¿Ustedes le quitaron el IVA a la canasta básica en los últimos meses de gobierno? Me refiero al gobierno de Cambiemos, que en diciembre, el 30 de diciembre, volvió a restituirlo el gobierno actual. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, no, esto de quitarle impuestos para alentar el consumo, es una experiencia que ya tuvimos, que le hicieron ustedes cuando estabas en el Ministerio de Economía. Sí, sí, por eso, son medidas que se pueden hacer transitorias, no permanentes, y siempre teniendo un ojo en el estímulo y un ojo en cómo se desviste al Estado, porque finalmente a veces el Estado parece una cosa así abstracta que inyecta o saca recursos de la economía y del sector privado. En realidad, cuando el Estado da recursos al sector privado, en realidad se lo está sacando a otra parte del sector privado, si no quiere financiarlo con emisión, que podría ser, como hablábamos hace un rato, podría repercutir en mayor inflación que termina perjudicando a todos, sobre todo a los más pobres. Hermann, ayer escribiste una columna donde mostrabas un poco la relación que existe entre la deuda y el gasto público, tratando de mostrar cómo la deuda es una consecuencia del aumento del gasto público. Teniendo en cuenta que estamos en un contexto de aumento del gasto público, y donde, como vos bien estás diciendo, la emisión se va a trasladar a inflación, ¿creerías que habría que tomar más deuda? Eso por un lado. Por otro lado, un gran problema de esta relación entre la deuda y el gasto público es que tenemos un sistema financiero local muy chiquito, y eso nos obliga a tomar deuda en dólares y no en pesos. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían tus sugerencias para tratar de pensar, de resolver un problema que, perdón, te estoy tirando algo, que es un problema que viene histórico a Argentina desde siempre, que es este sistema financiero local pequeño. ¿Cómo pensar para agrandarlo? ¿Cómo pensar eso como frente a una solución entre esta manta corta de la que estabas hablando? Sí, varias cosas. Primero, las más estructurales. A veces, y la nota que escribí ayer en La Nación, hoy salió publicada, más bien trata de dar alguna claridad sobre un debate público a veces bastante pobre en términos de causas y consecuencias. La deuda es la consecuencia, la causa es el déficit. La deuda siempre va a financiar un bache porque se gasta más de lo que se recauda. Lo mismo que una familia. ¿Se puede gastar más de lo que se recauda un tiempo? Sí. Una familia puede gastar un mes más porque compra una heladera o se va de vacaciones. Esa es la función del crédito. No lo puede hacer todos los meses. Lo mismo un país. Si lo hace un país, va acumulando deuda y hasta que un día, y entonces después nos quedamos hablando de la deuda como si hubiera surgido de la nada y somos bastante propensos a inventar ficciones como esta de que la deuda fue para fugar. La deuda va a pagar un gasto a proveedores, jubilaciones, empleos públicos, puentes, rutas, expropiaciones. La verdad que el gasto público es una serie de ingredientes que tenemos que discutir. Si queremos no tener más deuda, tenemos que ver qué nivel de gasto podemos soportar con los impuestos que recaudamos. Y eso es lo que quería aclarar con la nota de ayer respecto a cuál es la causa de la deuda, sobre todo que hace varias décadas que estamos como empantanados en el mismo problema. Ahora, Hernán, antes de que le contestes la segunda parte de la pregunta a Camila, para no volver después sobre este punto, también hiciste un poco de autocrítica, digamos, como parte del gobierno de Mauricio Macri, acerca de cuánto bajó realmente el gasto en el primer año de gobierno. Porque parece que el gobierno de Macri también se acordó de bajar el gasto cuando en realidad vio que no te iba a tener más financiamiento del mercado. Sí, es un poco de autocrítica, uno lo puede decir al gobierno, también a los argentinos. Porque vos fijate que el nivel de gasto, perdón, yo no estoy viendo la pantalla, aquí me preguntó Francisco, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo te va? El nivel de gasto finalmente se decide en el Congreso, ¿no? A través del presupuesto. A veces uno va, el Ejecutivo, te puedo decir lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo uno va con un proyecto de presupuesto con un nivel de ingreso, de gasto y un pedido de autorización de deuda, y entra un proyecto donde se pide deuda por 100 y sale aprobado uno por 110. ¿Por qué? Porque en la negociación con la oposición, la oposición pidió más gasto, y entonces lo que prudentemente debería surgir en el Congreso de bajar el nivel de deuda se termina incrementando. Así que, en realidad, o por, bueno, podés decirlo por demérito, por impericia, o por imposibilidad política, los dos primeros años, como vos decís, bajó poco el nivel de déficit y el nivel de gasto. En los últimos dos bajó mucho, ¿eh? Y dejó el... Siempre el gasto tiene una inercia a la baja muy importante, muy difícil. Sube rápido y baja lento, porque obviamente atrás de cada gasto hay un beneficiario que la economía política de eso es bastante difícil y bajar cualquier gasto cuesta mucho. Ahora, cuando no hay financiamiento, como pasó en 2018 y 2019, baja rápido, por la fuerza y de manera repentina. Y también nos costó políticamente eso, probablemente el resultado de las elecciones no fue indiferente a eso. Ahora, sí quedó entonces una posición mucho más sólida desde el punto de vista fiscal como para que, con un equilibrio fiscal primario, no hubiera que seguir endeudándose este año. Que fue la primera parte de la pregunta de Camila. Ahora, por un lado vino la pandemia, pero por otro lado el gobierno ya había empezado antes de la pandemia, después se contaminan un poco las decisiones de la pandemia con las que se habían tomado antes, por ejemplo, empezó congelando tarifas en diciembre y ahí incubando un nuevo problema antes de la pandemia, o empezó a gastar más en lo que recaudaba también en enero. Así que una mezcla de situaciones hace que hoy tengamos de nuevo un déficit fiscal bache como de 7 puntos del producto. Por eso digo que ahí hay que distinguir cuánto va a ser transitorio y cuánto permanente, porque si queremos que todo el gasto que subimos sea permanente, va a ser un problema financiarlo, porque eso no hay mucha magia, ¿no? O más impuestos, o más emisión, no sé, inflación, o más deuda. ¿Y dónde bajarías el gasto? Porque siempre hablamos de lo mismo, pero ¿en qué parte podemos bajar el gasto? Bueno, mira, para hacer una respuesta coyuntural corta... Perdóname, ¿te puedo pedir que me lo conteste después de una brevísima tanda, puede ser, Hernán? Dale. Hay un consejo, gracias. Consejo de Daniel Santa Cruz. Sí, Pancho, porque YPF tiene más beneficios para todos los argentinos en sus estaciones al servicio, porque ahora las estaciones...